En abierto hasta las 2 con Lagartija Nick. Te guardaré celosamente de la mirada de Él. Espía y de ti mismo y de tu tiempo y del lugar que hoy habitas. Aunque te esconda en mis pupilas hasta el día del juicio final. No quedaré contento de madrugada. Llora la madrugada. Fuego se calla y después se apaga. Gime la noche, la noche cuando se acaba. Dice mil cosas y después se calla. Aunque te esconda en mis pupilas. Hasta el día del juicio final no quedaré contento. Lo que más pena me da es no poderte alcanzar. En tu nuevo destino me da. Es no poderte alcanzar en tu nuevo destino. 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 Gracias. 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 Gracias.